¡Apa! En toda la cabeza... El ojo, exactamente... ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué hijo de puta, boludo! No puede ser, no puede ser... A ver... Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? En un video más informativo de Playbook No Battlegrounds. Les traigo un poco más de información del segundo parche mensual, que estará disponible este 25 de mayo. Publicaron en el Twitter oficial un video en el cual vemos que van a mejorar la trayectoria de Playbook. Buenas, locuras, ¿cómo están? Acá en un video más de Battlegrounds les traigo una guía rápida y sencilla para aquellos que no sepan dónde está la ubicación del PSS Sniper para poder practicar en el lobby, en el vestíbulo o como quieran llamarlo ustedes. ¡No vienen! Trabajo un poquito, chicos. Por las dudas y grito. ¡Estoy acá, boludo! ¡Estoy acá, boludo! ¡Estoy acá, boludo! ¡Caíste en otro edificio, boludo! Yo caí con un guacho acá. No importa. Probando. ¡Locuras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo un video más? Sí, en especial 1000 suscriptores. Aquí llegó, aquí llegó para usted. Porque para mí, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero depilarme. ¡Buenas locuras! ¡Buenas locuras! ¿Cómo están? ¿Cómo están acá en un video más informativo de Play 1 Battlegrounds? Este va a ser un video cortito para mantener la información semanal del juego. ¡Date! ¿Qué hacen ahí parado? ¡Chocalo por hijo de cristal! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No te las creo! 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 ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Un video más en mi canal nuevamente acá con una video de reacción. Si. Estaba boludeando por YouTube. Como siempre hago por video. Me gusta en el baño ahí pancho. Sabes que es el momento relax. Y disfruté este video. Lo empecé a ver. Y me cagué de risa. ¡Me cagué de risa! ¡Vale! Yo no sentia en volante. No sentia en volante. Tienebersug. tu las gana. Va bien, va bien. Tiene nada. Que pasa. Y no tengo nada aquí que pueda. Ya sal me, mira. ¡Con vida, bueno, bueno. Lo miren. ¡Andre! Snap, Snap, Snap! Finalmente otra vez tengo todo armadito, ya armé la compu para acá, la tenemos acá en la compu, ya ahí con espuma abierta obviamente a full a tope, obviamente que esto es la habitación final, tengo todo armado así o más, así más adelante hago un setup bien completo, cuando tenga los componentes nuevos, cuando tenga toda la habitación armada con las luces, etc, va a llevar tiempo, así que bueno, era para contarles que ya estamos listos, ya estamos listos para hacer directos, y bueno, nada más locuras, nos vemos, recuerden que posiblemente un día más de directos, y estén alentos al canal también, locuras, vamos, gracias por el aguante, vamos por más Ok locuras, como están, estamos en una partidita más de full móvil, probando el otro mod de arcade, que es de 8 minutos, que por lo que estuve leyendo, bueno, es usar la variación de armas ¡Vamos locos al fin! ¡Al fin la puta madre! Noto que no podía correr, los botones gastados ahí, como ven, están recontragastados, y bueno, esta es la teclava de mierda que yo estaba usando, bueno, acá obviamente que tapé porque es sin marca, un poco de yerba que no la pude sacar, quedó estancada, así que quedó estancada, no la pude sacar, después de las veces que se me cayó el mate, y bueno, y ayer me comí una hamburguesa, viste, y tenía un poco de mayonesa, No piensen que es cualquier cosa, es mayonesa, es mayonesa, y bueno, así está el teclado este, que bueno, lo vamos a cambiar los colores, a ver cómo quedan, así que let's go Bueno, ya enchufé el tecladito, y bueno, obviamente que se prendieron todas las luces, instalé el programa, que ya lo tenía acá del mouse que tengo acá del costado, y bueno No, no, una F gente ¿Qué onda los colegas cómo están? Bienvenidos a un video más de Pug Mobile en mi canal, y hoy les voy a enseñarles de cómo se puede conseguir esta skin épica, detalle que estamos viendo ahora en pantalla, estamos jugando unas partiditas clásicas con el loco Sampi ¿Qué onda los colegas cómo están? Fanáticos de Pug Mobile, hoy les tengo noticias muy importantes relacionadas al juego, como saben, me encanta informarlos absolutamente de todos los que están suscritos a mi canal de esta información, de esta noticia está relacionada con el coronavirus porque si esa información es imposible, siempre va a que esté patentando un gran nombre, va a que una ponente de toque ...en estos días se va a...